Querías tu libertad, pues te la regalo Te espera una cita esta noche a las 10 Sin querer lo supe, alguien ya me lo ha informado Que esta relación ya no es de dos, sino de tres Ya no hay nada que hablar, sigue con tus planes Y borra las fotos donde estábamos tú y yo De ahora en adelante quedas fuera de mi vida Ya no me llames que tu tonto se acabó No me pidas perdón, ni vengas llorando para que vuelva contigo Porque tu traición tiene nombre y apellido Y tú que decías que eras solo un buen amigo Y tenías la razón, él si era tu amigo pero amigo con derechos Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vales la pena y de quererte me arrepiento Ya van a dar las 10, tu cita te está esperando Ya no te quito tu tiempo No me pidas perdón, ni vengas llorando para que vuelva contigo Porque tu traición tiene nombre y apellido Y tú que decías que eras solo un buen amigo Y tenías la razón, él si era tu amigo pero amigo con derechos Y a mí no me gusta eso de compartir los besos No vales la pena y de quererte me arrepiento Ya van a dar las 10, tu cita te está esperando Ya no te quito tu tiempo No vales la pena y de quererte me arrepiento No vales la pena y de quererte me arrepiento No vales la pena y de quererte me arrepiento Ya no te quito No vales la pena y de quererte me arrepiento